Ingrid Coronado revela que Ana Ferro vació su departamento tras el fallecimiento de Fernando del Solar Recientemente la exmujer de Fernando del Solar ha hecho sorprendentes revelaciones sobre el testamento que dejó el argentino, puesto que durante una emisión del programa Ventaneando, la ex conductora platicó que el conductor de televisión ya fallecido dejó desprotegidos a sus hijos, Paolo y Luciano, pero también Ingrid informó sobre la situación de un departamento de su propiedad en el que vive de forma ilegal la viuda de Fernando, quien no estando contenta con eso se ha encargado de llevarse todo lo del interior. Fue así entonces que la también escritora comentó que el dichoso departamento que se ubica en Cuernavaca, estado de Morelos, México, era tanto de Fernando del Solar como de ella y dicha propiedad forma parte de un fideicomiso, el cual consiste en que al faltar una de las dos personas al mencionado acto jurídico, este será para la otra persona, o sea ella. Además en ese lugar el padre de sus hijos estuvo viviendo por ocho años y por supuesto que durante algunos de esos años también estuvo habitando su esposa Ana Ferro. Asimismo Ingrid Coronado expresó que a pesar de todo no había querido hacer ningún movimiento con respecto a ese tema, pues de cierta forma respeta el duelo de Ana Ferro tras la lamentable pérdida de su esposo. Sin embargo al parecer Coronado sí está un poco enfadada con las decisiones que ha tomado la maestra de pilates. Según por lo que se informó, la actriz llegó a enterarse de una noticia la cual decía que Ana Ferro había vaciado el departamento de Cuernavaca Morelos, ante lo que los abogados de Ingrid comenzaron a realizar investigaciones para saber si la información era verídica. Y efectivamente así fue, pues cuando él murió y supuestamente al parecer 15 días después de aquello, en la casa ya no había cuadros, refrigerador y nada de eso, así que se imagina que todo lo tendrá que regresar. Finalmente la ex mujer de Fernando comentó que iniciará un nuevo proceso legal, pero ahora sobre este departamento que le pertenece, aunque por el contrario, si Ana Ferro decide entregar la propiedad y todos los muebles que se llevó, todo quedará en el olvido y no moverá más trámites, no obstante en otras ocasiones ya hemos visto la terquedad de la dichosa mujer, así que es posible que la demanda sí prosiega. Cuéntanos, ¿crees que Ana quiera pelear por una propiedad que no le pertenece? Háznoslo saber en los comentarios, además no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!